La situación de orden público en el Catatumbo sigue preocupando, lo que no permite que se retomen las clases, en especial en las zonas rurales donde persisten los enfrentamientos. Raúl Garzón, buenas tardes. ¿Qué otras razones afectan aún esta zona de norte de Santander? Compañeros y televidentes, muy buenas tardes. Sí, efectivamente, esta situación se presenta especialmente en algunos municipios como San Calixto, Acarí y Teorama, en donde se han detectado estos artefactos explosivos ubicados muy cerca de los establecimientos educativos. Las clases en la zona rural de algunos municipios en el Catatumbo no se han podido reanudar, esto ante el riesgo que podrían correr los niños debido a los enfrentamientos y posibles artefactos explosivos en los planteles educativos. Nos hablaban de minas antipersonas en los caminos y en algunas escuelas que se están instalando, nos hablaban de presencia de uniformados irregulares, es decir, grupos al margen de la ley en las horas de la noche. Por su parte, las ayudas siguen llegando para atender a los desplazados, en especial en algunas zonas rurales donde el número sigue creciendo. Se han entregado alrededor de 900 ayudas humanitarias que vienen provenientes de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres para las personas que se encuentran en los refugios. En este momento son alrededor de 5.000 personas que han sido desplazadas. Por su parte, en la zona rural del municipio de Tibó, en el corregimiento de Versalles, hombres armados ingresaron al casco urbano gritando arengas y pintando letreros del EPL en casas, carros y motocicletas, hasta los que distribuían ayudas humanitarias. Se espera que en estos lugares se trasladen expertos antiexplosivos para poder lograr la desactivación de estos artefactos explosivos y de igual manera se reanudan las clases. Compañeros, hasta aquí toda la información, sigan ustedes con más Oriente Noticias. Muy buenas tardes.